El de Avanza País, Hernando de Soto, aseguró que en 48 horas resolverá la disputa que se ha producido entre el conductor de televisión Andrés Hurtado y su candidata al Congreso, Adriana Tudela. Y como en todos los partidos políticos, o mejor dicho, en todas las personas que rodean un candidato, hay diferencias, esa diferencia, nosotros no somos un ejército. La respuesta es que en todos los partidos políticos, los diarios siempre están hablando de que este candidato ha hablado contra la estrella y estos líos en acción. Bueno, lo que ocurre es lo mismo en nuestro caso. Eso yo lo voy a resolver porque tiene que ser resuelto. Como ha ocurrido hace más o menos 24 horas, si me das 48 horas, yo creo que lo puedo resolver. Adriana es la punta de mi iceberg en lo que se refiere a conseguir modalidades de cambiar la manera como se elige a la gente. Las leyes de financiamiento de partidos. El otro es un estratega. Y yo recojo, como tú sabes, perfectamente de varias tendencias políticas. Yo quiero lo mejor de cada parte. Entonces, de vez en cuando ocurre que efectivamente hay una confrontación. Pero eso es lo que ocurre cuando es un partido de individuos y no de una serie uniformados que comparten un solo criterio.